Ya era de esperarse, el Consejo Deliberante decidió declarar la emergencia hídrica en la localidad y sobre este tema dialogamos con la Presidenta del Consejo, Graciela Oliveira. Bueno, desde el Consejo Deliberante se sancionó una ordenanza 37-2020 que declara la emergencia y la alerta debido a las sequías, a la falta de precipitaciones y toda esta situación hizo a que trabajando conjuntamente con el Ejecutivo, con los bomberos voluntarios, se haya declarado esta emergencia y esta prohibición de quema, tanto en espacios públicos como privados, que no estén preparados y que sean aptos para tal fin. De todas maneras, continúa también vigente el Código de Saneamiento Ambiental que establece la prohibición en todo lo que son espacios públicos y a través de esta ordenanza vigente actualmente también y mientras tanto dure lo que es la emergencia y la alerta roja de prohibición de quemas también se prohíbe la quema en espacios privados, siempre y cuando no sean aptos y preparados para tal fin. Pedimos, por supuesto, la colaboración de todos los vecinos, entendemos que estamos transitando también un momento de emergencia hídrica, hay un gran trabajo que se realiza y esfuerzo que hacen los bomberos entonces pedimos también la colaboración, tomar conciencia y por supuesto también se establecieron altas multas para quienes infringan y realicen la quema que no está permitida. En ese sentido también informamos a los vecinos que como se trabaja con el Ejecutivo, con el Departamento de Medio Ambiente informe de conocimiento de toda quema que se pueda estar realizando que sea indebida lo pueden hacer al área de saneamiento ambiental, como así también ante los bomberos voluntarios pero el organismo de aplicación de multas es el Ejecutivo, así que también pedir esa colaboración en principio de no realizar quemas y en segundo lugar también la colaboración de informar y denunciar ante estas situaciones irregulares. ¿Hay vías de comunicación, números de teléfono? Sí, se puede utilizar las redes sociales como una vía que por ahí es habitual también pero principalmente a través de las líneas telefónicas, una de las habilitadas es el 3751-1549-3984 o comunicarse también dentro del Ejecutivo Municipal con el Secretario del Área.